Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este lunes a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la mejor información. Para el 2020, servidores públicos del Poder Ejecutivo que perciban más de 45 mil pesos mensuales correspondientes al nivel 12 del tabulador estatal no recibirán un incremento de sueldo, ni siquiera el de inflación. Así lo informó el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, quien explicó que se hará la misma solicitud al Poder Legislativo y al Poder Judicial. De acuerdo al tabulador del gobierno estatal consultado en el portal de transparencia, los niveles arriba del 12 corresponden a coordinadores, directores y subsecretarios, que perciben desde 45 mil pesos mensuales hasta 150 mil pesos, que es el sueldo del propio gobernador. El coordinador de la bancada en el Congreso de la Unión y exgobernador Juan Carlos Romero Hicks, así como el exsecretario de Educación Aurelio Nuño y el hijo del expresidente Felipe Calderón, fueron acusados de operar granjas de bots en redes sociales para atacar al gobierno y a la prensa. En conferencia mañanera, Alejandro Mendoza Álvarez, titular de la Unidad de Información y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dio un informe en el que expone que el pasado 31 de octubre se tuvo interacción en Twitter con los hashtags prensa corrupta, prensa sicaria y prensa prostituida. Indicó que los ataques en redes fueron realizados por 74% de usuarios reales y 25% de bots. Ambos hashtags se convirtieron en Trending Topic cerca de las 16 horas del 31 de octubre y se mantuvieron hasta el 1 de noviembre. Con un documento firmado por su tesorero y dos de sus subordinados, la presidenta municipal de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, pretende justificar como un dictamen de adjudicación directa, como excepción a la licitación pública, la compra directa de 22 mil luminarias por 36 millones de pesos que realizó a una empresa sin experiencia en la materia, el proceso de adquisición, el precio de cada luminaria, incluso el arrendamiento de una camioneta que fue comprada por el mismo proveedor, han sido objeto de señalamientos por su probable ilegalidad. Y ya hay dos solicitudes aceptadas para que todo este proceso sea revisado e investigado por la Contravaloría Municipal y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. El dictamen de 10 páginas en manos de Zona Franca no incluyó folio o sello alguno de recibido que certifique que el 8 de marzo de 2019 fue la fecha de expedición, como lo indica al inicio. De ser 7 de esta fecha, tan solo 12 días después, la empresa Soluciones Móviles Hidalgo facturó su primera entrega de luminarias tipo LED por 6 millones 981 mil 817 pesos. Continúa pendiente de todo nuestro contenido en Zona Franca y a través de nuestras redes sociales. Y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.